El segundo asalto fue el más claro, en mi opinión, para la tucumana, porque tomó iniciativa, la corraló, tiró buenas combinaciones arriba y abajo, pero en el tercero se quedó y resurgió Villarroel en el mejor asalto del combate que tuvo, un parejo primero y un parejo también el último y cuarto, donde me parece que hubo una pizca más de efectividad de Ruiz, ante un boxeo que no le convenía, el palo con palo, desprolijo y demás, pero ya llegamos al fallo de los jurados, que no dirá Carcetti si sigue una invicta o si vuelve a la victoria local. Llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Los tres jueces han coincidido en la puntuación, tanto el señor Jorge González, Leonardo García Tomás y José Sánchez Rosado han coincidido en la siguiente puntuación, 40-36. ganadora por puntos, en decisión unánime de los jueces, de las tarjetas Tucumán, Verónica Ruiz. Mantiene su invicto, triunfo de Verónica Ruiz, aplaude su hermano, muy cerca del Rinsay, festeja las tarjetas, festeja Tucumán, 3-0-0.